Durante la noche de este domingo, vecinos de la colonia Carrillo Puerto, en el municipio de San Martín Texmelucan, detuvieron a un presunto ladrón el cual amagaban con linchar, luego de que intentara ingresar a un domicilio. Al punto acudieron elementos de la policía municipal quienes rescataron y aseguraron al presunto ladrón que fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes. Se registró un fuerte percance automovilístico en la avenida Cristóbal Colón, esquina con calle 16, en el municipio de Tehuacán, Puebla, en donde el conductor de un vehículo compacto que presuntamente circulaba exceso de velocidad, terminó sobre el camellón, en donde algunos testigos de inmediato solicitaron el arribo de las autoridades correspondientes. Al punto acudieron elementos de seguridad quienes abanderaron la zona, en tanto personal de grúas realizó las diligencias correspondientes para el arrastre de la unidad. Un fuerte choque ocurrió durante la noche de este domingo sobre la vía Tlixcayotl a la altura de la caseta de cobro, en donde se vio involucrado un automóvil compacto. Al punto acudieron elementos de seguridad quienes abanderaron la zona. En el lugar no se reportaron personas lesionadas, solo se trató de daños materiales. La circulación en esta vialidad se vio afectada por varios minutos. La tarde-noche de este domingo se llevó a cabo la rodada salvavidas para exigir la aprobación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en memoria de Emanuel Vara Centeno. La caravana con más de 100 ciclistas partió del Boulevard 5 de Mayo y recorrió la 31 Oriente, 7 Sur y 5 Poniente, en donde arribó al Congreso del Estado de Puebla para exigir la aprobación de dicha ley. Esta rodada se llevó a cabo simultáneamente en distintos estados del país. Abigail Villegas, Noti 13.